Hola a todos. Bienvenidos. Hoy nos adentramos en un tema que creo que resonará con muchos de ustedes. ¿Cómo cultivar el amor por la lectura en los niños? Un tema importantísimo. Para esta inversión profunda, nos basaremos en un documento fascinante. Interesante. Se titula, Algunos niños no leen. Mmm, un título que ya nos plantea un desafío. Cierto. Y borda de frente. Ah, sí. Plantea la realidad de que muchos niños simplemente no disfrutan de la lectura. Claro, con tantas otras opciones hoy en día. Exacto. La ven como una tarea aburrida en comparación con los videojuegos. Como la televisión. O las redes sociales. Es totalmente comprensible. Sin embargo, este documento no se queda solo en el problema. No, ¿qué más ofrece? Exacto. Nos da estrategias prácticas. Ah, me gusta. Estrategias para convertir la lectura en algo atractivo. Algo que los niños realmente quieran hacer. Exacto. Incluso emocionante. Emocionante. ¿Cómo se logra eso? Bueno, una idea clave que propone es presentar la lectura como un juego. Un juego. Eso suena divertido. En lugar de una obligación. Ajá. Podemos usar voces divertidas a leer. Claro. Eso siempre ayuda. Animar a los niños a recrear escenas. Convertirlo en algo interactivo. Exacto. Expertar su imaginación. Hacerlos partícipes de la historia. Ya no es solo leer palabras en una página. Exacto. Y hablando de hacer la lectura más atractiva, el documento también menciona una táctica de negociación. ¿Negociación? Con los niños. Sí, para equilibrar el tiempo de lectura con el tiempo frente a la pantalla. Ah, entiendo es un tema que preocupa a muchos padres. Totalmente. Y la estrategia que propone es simple pero efectiva. A ver, cuéntame más. Primero leemos 20 minutos y luego tienes la misma cantidad de tiempo para hacer lo que más te guste. Interesante. Un intercambio. Sí. Dedicar un tiempo a la lectura para luego disfrutar de una actividad preferida. Una forma inteligente de introducir la lectura sin que se sienta impuesta. Exacto. Y lo más interesante. Sí. El documento afirma que esta rutina puede ayudar a establecer un hábito a lectura sólido. ¿Un hábito? En tan solo 21 días. En solo 21 días. Es realmente posible. Cambiar la relación de un niño con la lectura en tan poco tiempo. Es una pregunta que vale la pena explorar. ¿Qué opinas tú? Mmm, no lo sé. 21 días suena muy poco tiempo. Claro. Es un desafío. Pero más allá de cuánto tiempo tome. Ajá. Lo que es innegable es que la lectura ofrece una gran cantidad de beneficios para los niños. Totalmente de acuerdo. Y el documento profundiza en este aspecto. Interesante. Algunos de los beneficios que destaca son especialmente relevantes para quienes no se escuchan. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la mejora en la comprensión lectora. Claro, algo fundamental. Lo que naturalmente conduce a un mejor rendimiento académico. Todos queremos que nuestros hijos tengan éxito en la escuela. Exacto. Pero va más allá de las calificaciones. ¿En qué sentido? Una mejor comprensión lectora se traduce en una mejor comprensión del mundo que les rodea. Cierto. Les ayuda a interpretar la información que reciben. Otro beneficio que me llamó la atención es el desarrollo del vocabulario. Y las habilidades de comunicación. Exacto. Leer expone a los niños a una gama más amplia de palabras. Estructuras gramaticales. Y les da más confianza para expresarse. Es como si ampliáramos su caja de herramientas comunicativa. Me gusta esa analogía. Y no olvidemos el desarrollo del pensamiento crítico. Y el documento explica cómo la lectura anima a los niños a analizar situaciones. A comprender diferentes perspectivas. Incluso a cuestionar las acciones de los personajes. Habilidades esenciales para desenvolverse en un mundo complejo. Ponerse en la piel de los personajes. Experimentar el mundo a través de sus ojos. Les permite a los niños desarrollar una comprensión más profunda de las emociones humanas. Es como un entrenamiento para comprender mejor a las personas. Tanto en su vida personal como en la sociedad en general. Exacto. Todos estos beneficios son realmente valiosos. Sin duda. Pero, ¿cómo se traducen en la vida real de un niño? Una pregunta clave. Imaginamos a un niño que lee una historia sobre un personaje. Ajá. Que enfrenta una decisión difícil. Analizar las motivaciones del personaje. Y las consecuencias de sus elecciones. Puede ayudarlo a comprender mejor sus propias situaciones sociales. Es decir, no solo se trata de comprender las palabras en la página. Exacto, sino de extraer lecciones valiosas. Lecciones que puedan aplicar a sus propias experiencias. O pensemos en una historia donde los personajes tienen que resolver un problema. Un problema, sí. El proceso de analizar ese problema. Ajá. Y comprender cómo los personajes llegan a una solución. Puede mejorar sus habilidades para resolver problemas. En su vida diaria. Ya sea un problema matemático. O conflicto con un amigo. El pensamiento crítico desarrollado a través de la lectura puede marcar una gran diferencia. Totalmente de acuerdo. Hasta ahora hemos hablado de los beneficios para los niños. Beneficios innegables. Pero el documento también destaca algunas ventajas para los padres. Ah, eso también es importante. Y seamos sinceros. Sí. Todo lo que facilite la crianza es bienvenido. Por supuesto. Una de las ventajas más atractivas es la posibilidad de reducir las temidas batallas por la tarea. Mmm, la tarea. Una fuente de conflicto en muchos hogares. Sin duda. El documento incluso usa la frase, adiós a las peleas, para que estudie. Una frase que sin duda cualquier padre agradecería. Totalmente. Menos discusiones por tarea sin terminar. Eso suena genial. También se menciona la reducción del tiempo frente a la pantalla. O dedicado a actividades menos productivas. En un mundo donde las pantallas dominan la atención de los niños. Es cierto, una preocupación constante para los padres. Es reconfortante saber que la lectura puede ofrecer una alternativa. Una alternativa saludable y atractiva. No se trata de eliminar por completo el tiempo frente a la pantalla. Claro, un equilibrio. Sino de encontrar un equilibrio. Y la lectura puede ser una herramienta valiosa para lograrlo. El documento va más allá de la simple reducción del tiempo de pantalla. Ah, sí. Explora beneficios más profundos. ¿Coma cuáles? La forma en que la lectura puede ayudar a los niños a comprender los límites y las reglas. Interesante. Cuéntame más. A través de la lectura, los niños se exponen a historias con estructuras, reglas y consecuencias claras. Es como si recibieran una mini lección sobre las normas sociales. Exacto. Al ver cómo los personajes navegan por las reglas y los límites dentro de una historia. Ajá. Los niños pueden comprender mejor la importancia de los límites en sus propias vidas. Ya veo una forma de aprender a través de ejemplos. Esto incluso puede llevar a una dinámica más fluida entre padres e hijos. ¿En qué sentido? Ya que los niños se vuelven más receptivos a las razones detrás de las reglas. Entiendo, se vuelve un diálogo en lugar de una imposición. En última instancia, el documento enfatiza cómo todos estos beneficios. Tanto para los niños como para los padres. Contribuyen a un resultado global. ¿Cuál sería ese resultado? Un futuro lleno de oportunidades. Una frase poderosa. El documento realmente transmite el mensaje de que una base sólida en lectura abre las puertas. A mejores perspectivas educativas. Profesionales. Lo que, en última instancia, conduce a un futuro más brillante para el niño. Parece que sí. Pero, ¿cómo llegamos allí? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo convertimos la lectura en un hábito, en una pasión, en una parte integral de la vida de un niño? Preguntas que intentaremos responder en la próxima parte de nuestra inmersión. Exacto. Eso es precisamente lo que exploraremos en la siguiente parte. No se lo pierdan. Analizaremos algunos consejos y estrategias prácticas. El documento. Que pueden empezar a utilizar de inmediato. Seguimos explorando el poder de la lectura para los niños. Sí. En esta parte nos vamos a centrar en el aspecto práctico. En el cómo. Exacto. Entender por qué es importante la lectura es fundamental. Claro. Pero el verdadero desafío para muchos padres y educadores es el cómo. Cómo fomentar el amor por la lectura en los niños. Exacto. Y el documento nos ofrece algunas estrategias muy interesantes. Me encantaría conocerlas. El documento hace hincapié en la importancia de comenzar temprano. Comenzar temprano. ¿A qué te refieres? Cuanto antes introduzcamos los libros en la vida de un niño. Ajá. Más natural le resultará la lectura. Ya veo, crear un hábito desde pequeños. Incluso los bebés se benefician de que les lían. Los bebés, aunque no entiendan las palabras. ¿Qué? Recuerdo leerles a mis hijos cuando eran bebés. ¿Y qué tal reaccionaban? Puede que no entendieran las palabras. Claro. Pero les encantaba el sonido de mi voz. Y la cercanía. La cercanía de acurrucarse con un libro. Es cierto, se crea un vínculo especial. Exactamente. Se crea una asociación positiva con los libros. Y con la lectura desde una edad muy temprana. Y a medida que los niños crecen. Ajá. El documento anima a los padres a hacer de la lectura una parte regular de la rutina diaria. Convertirla en un hábito. Al igual que cepillarse los dientes o cenar juntos. La lectura debería convertirse en una parte innegociable de su día. Una rutina establecida. Precisamente. Y no tiene por qué ser una actividad larga y tediosa. No, claro que no. Incluso dedicar 15 o 20 minutos al día a la lectura puede marcar una gran diferencia. Pequeños momentos, pero constantes. La clave está en la constancia. Y recordemos la táctica de negociación que mencionamos antes. Cierto. Puede ser una excelente manera de establecer esta rutina. Ofrecer un pequeño intercambio. Leer un poco y luego disfrutar de tiempo libre. Puede hacer que todo el proceso sea mucho más atractivo para los niños. Sin duda. El documento también destaca la importancia de crear un entorno de lectura acogedor. Un entorno acogedor. Qué atractivo. Qué significa eso exactamente. Piénsalo. Preferirías acurrocarte con un libro en un sillón cómodo. Con buena iluminación. O sentarte en un escritorio desordenado bajo una luz fluorescente intensa. Definitivamente en el sillón cómodo. Exacto. Lo mismo ocurre con los niños. Claro, un espacio que invita a la relajación. Crear un espacio dedicado a la lectura. Puede ser un rincón cómodo, un espacio que invite a la lectura. Y no subestimemos el poder de una buena lámpara de lectura. Es cierto, la iluminación adecuada puede crear el ambiente perfecto. Puede crear el ambiente adecuado y hacer que la experiencia de lectura sea más agradable. Otro punto importante es la importancia de dejar que los niños elijan sus propios libros. Tiene mucho sentido. De que sea posible, claro. Cuando los niños están realmente interesados en el tema. Ajá. Es mucho más probable que se involucren en el proceso de lectura. Se trata de darles un sentido de propiedad. Y autonomía. Sobre sus elecciones de lectura. Exacto. Llévalos a la biblioteca o a la librería. Que exploren diferentes géneros. Autores y temas. Que descubran lo que les gusta. Y no tengamos miedo de dejar que escojan libros que puedan parecer un poco jóvenes para ellos. Libros más fáciles. El documento también anima a los padres a ser participantes activos en el viaje lector de sus hijos. ¿Qué significa eso en la práctica? Podría significar leer en voz alta juntos. Hablar de la historia. Hacer preguntas sobre los personajes. Incluso representar escenas. Se trata de crear una experiencia compartida en torno a la lectura. Y mostrar a tu hijo que tú también la valoras y la disfrutas. Compartir la pasión por la lectura. Y recordemos, el entusiasmo es contagioso. Cuando los niños ven que realmente estás emocionado por la lectura. Es más probable que ellos también lo estén. Es como dice el refrán. Los niños se hacen lectores en el regazo de sus padres. El documento también menciona el poder de dar ejemplo con buenos hábitos de lectura. Mostrar con el ejemplo. Los niños aprenden observando a los adultos en sus vidas. Si te ven leer con regularidad. Ya sea un libro, una revista o incluso un artículo en línea. Es más probable que vean la lectura como una actividad normal. Y agradable. Así que no se trata solo de decirles que lean. Sino demostrarles que la lectura es una parte valiosa de tu propia vida. Una parte gratificante. Exactamente. Y es importante recordar que cada niño es diferente. Es muy cierto. No existe un enfoque único. Para fomentar el amor por la lectura. Lo que funciona para un niño puede no funcionar para otro. El documento anima a los padres y educadores a ser pacientes. Experimentar. Con diferentes estrategias. Y adaptar su enfoque a las necesidades e intereses individuales de cada niño. Cada niño es un mundo. Se trata de ser observadores. Receptivos. De prestar atención a lo que despierta la curiosidad de un niño. A lo que le hace brillar los ojos. Precisamente. Y no tengamos miedo de pensar de forma creativa. Pensar de forma creativa. El documento sugiere ser creativos con las actividades de lectura. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos? ¿Cuáles son algunas formas creativas de hacer que la lectura sea más atractiva? Bueno, podrías crear un club de lectura familiar. Un club de lectura familiar. Donde todos lían el mismo libro. Y luego lo comenten juntos. O podrías crear una aventura de lectura. Una aventura de lectura. Suena emocionante. En la que conviertas tu casa en una escena diferente del libro. Qué divertido. Con disfraces y accesorios. Exacto. O qué tal si animamos a los niños a crear sus propias historias. O ilustraciones. Basadas en los libros que han leído. Me encanta esa idea. Se trata de encontrar maneras de hacer que la lectura sea una experiencia activa. Y participativa. Y recordemos que no se trata de la perfección. Sino del progreso. Incluso los pequeños pasos pueden marcar una gran diferencia. A la hora de cultivar el amor por la lectura. Totalmente. Y el documento nos recuerda que el viaje es tan importante como el destino. Disfrutar del proceso. Así que, celebremos esas pequeñas victorias a lo largo del camino. Reconocer el esfuerzo. Y el progreso de nuestros hijos. Por pequeño que parezca. Y recordemos, la lectura debe ser una fuente de alegría. Y descubrimiento. No de estrés o presión. Bien dicho. Hemos cubierto mucho terreno hoy. Desde los beneficios de la lectura. Hasta las estrategias prácticas para convertirla en una parte fundamental de la vida de un niño. Pero hay un elemento crucial que debemos explorar. ¿Cuál sería? El poder de elegir los libros adecuados. ¿A qué te refieres? Elegir los libros adecuados para nuestros niños. Ah, claro. Porque no todos los libros son iguales. Exacto. No todos los libros cautivan a todos los niños. Cada niño es un mundo. El documento que estamos analizando, ¿te acuerdas? Y algunos niños, nada. Ese mismo. Enfatiza la importancia de entender las preferencias de cada niño. Sus gustos, sus intereses. ¿Qué les apasiona? ¿Cuáles son sus aficiones? ¿Qué tipo de historias les atraen? Exacto. Y no debemos limitarnos a los géneros tradicionales. ¿A qué te refieres? Hay que explorar novelas gráficas. Comics. Incluso libros de no ficción. Que aborden temas que les interesen. Ampliar sus horizontes. Mostrarles que la lectura puede ser una puerta a todo tipo de conocimientos. Y entretenimiento. El documento incluso sugiere algo interesante. ¿Qué cosa? Involucrar a los niños en el proceso de selección de libros. Me encanta esa idea. Llamen la atención. Que lean las contraportadas. O algunas páginas. Para hacerse una idea de la historia. Buena idea. Son una fuente inagotable de conocimiento. Y pueden ofrecer sugerencias personalizadas. En función de la edad. Los intereses. Y el nivel de lectura del niño. Los bibliotecarios son grandes aliados en este viaje. Totalmente de acuerdo. El documento también nos advierte sobre algo. ¿Sobre qué? Sobre la presión de obligar a los niños a leer libros. Ah. Que están por encima de su nivel de lectura. Eso puede ser contraproducente. Hay que encontrar un equilibrio. Entre desafiarlos. Y garantizar que la experiencia sea agradable. Un libro demasiado difícil. Puede generar frustración. Y desanimado. Mientras que uno demasiado fácil. Puede no mantener su interés. Se trata de encontrar ese punto óptimo. Donde estén comprometidos. Desafiados. Pero no abrumados. El documento sugiere buscar libros. Con ilustraciones atractivas. Personajes con los que se pueden identificar. Y temas apropiados para su edad. Elementos que pueden marcar una gran diferencia. Para captar su atención. Y mantener su motivación. Y no tengamos miedo de volver a visitar viejos favoritos. Es cierto. A veces no hay nada más reconfortante. Y releer un libro, querido. Es como visitar a un viejo amigo. Recordemos que el objetivo es fomentar el amor por la lectura para toda la vida. No se trata de tachar libros de una lista. Ni de obligar a los niños a leer algo que no les interesa. Se trata de alimentar una pasión genuina. Por las historias. El conocimiento. Y la magia que las palabras pueden crear. En resumen, hemos explorado los increíbles beneficios de la lectura. Desde mejorar su rendimiento académico. Y sus habilidades lingüísticas. Hasta fomentar su pensamiento crítico. Su empatía. Y su comprensión del mundo. También hemos profundizado en estrategias prácticas. Para hacer de la lectura una parte fundamental de la vida de un niño. Desde establecer una rutina de lectura. Hasta crear un entorno acogedor. Y ser participantes activos en su viaje al lector. Dando ejemplo con nuestros propios hábitos. Y hemos destacado la importancia de elegir los libros adecuados. Aquellos que despierten su curiosidad. Enciendan su imaginación. Y los transporten a mundos nuevos. La lectura debe ser una fuente de alegría. No una tarera. Cuando la abordamos con entusiasmo. Y un deseo genuino de compartir el amor por la lectura. Podemos ayudarles a descubrir un mundo de posibilidades. Y a fomentar una pasión por la palabra escrita. Que les dure toda la vida. Y como reflexión final. Sí. Les animo a recordar sus propias experiencias con la lectura. Qué libros despertaron su imaginación cuando eran niños. Qué historias les acompañaron. Mucho después de terminar la última página. Y cómo pueden compartir ese mismo amor por la lectura. Con los niños de sus vidas. Quizás puedan crear un club de lectura familiar. Un rincón de lectura especial. O simplemente reservar un tiempo cada día para leer juntos. Incluso los pequeños pasos pueden marcar una gran diferencia. Recuerden, la lectura es un regalo que sigue vando. Enriqueciendo nuestras vidas. De innumerables maneras. Demos a la próxima generación las herramientas para que abracen este regalo. Y se embarquen en sus propias aventuras lectoras. Para toda la vida. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima. Felices lecturas.